Bueno, por supuesto, Don Contastino participa del sorteo de la camiseta del charrúa que vamos a regalar dentro de un ratito. Estamos viendo la goleada de Brasil sobre Uruguay. Qué paliza que le dio Brasil a Uruguay fue 4-0. Evandro Roncato, un gran jugador, anotaba el primero. Ederson el segundo. Junior, este que estás viendo, el tercero. El cuarto lo hacía Roncato de una manera admirable. Llega esta definición del 13 al 30 de agosto. Se va a jugar el Mundial de Finlandia. Ya están clasificados Argentina, Colombia y casi Brasil. A Brasil.